Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI, que es un pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí. Lo habíamos dejado aquí en Tundra Seed, ¿vale? Las ruinas de la ciudad. Y tenemos que llegar hasta detrás de esos dos fuegos que hay encima de todo. Muy bien, pues la historia es que hablamos con un limo aquí, ¿vale? ¡Glops! ¿Qué contáis? ¡No me hagas daño, Glops! ¡Soy un limo bueno! Bueno, si prometes no hacerme daño te contaré algo sorprendente, aunque parezca mentira este pozo lleva un derechito hasta el interior del castigo. Si te metes, Glops, aquí, llegarás a Glops. ¿Dónde están la especie de braseros? Perfecto. Pues lo único que tenemos que hacer es tirarnos. Hoy es capítulo impresionante del juego, ¿vale? Hoy va a haber mucha tralla, así que espero que estéis atentos, porque lo que se va a hacer hoy... Va a haber, va a haber, va a haber cosidas. Es uno de los capítulos más interesantes de toda la historia de Dragon Quest. Vale, y ahora pasaremos a la otra zona de la ciudad que estaba detrás de las ruinas, que no podíamos acceder. Vale, porque aquí no hay nada. Y hay dos cosas importantísimas que tenemos que coger. Mira, ahí está Rob. Oh, pequeño. A ver qué nos cuenta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Qué es lo que nos cuenta de aquí? ¿Dónde nosotros? ¿Qué es lo que nos cuenta de que tenemos? ¿Qué es lo que nos cuenta de aquí? ¿Qué es lo que nos cuenta de aquí? Ah, sí. Por supuesto que nos da la suite de las paredes. Los que nos hacen, no pasa nada, ¿no? Bien, pues... ¿Y a ti nos dieron un colapia? ¡Ah, no tenemos que dejar que pagar con carne, Eric! ¡Eric! ¡Agáchate! ¡Eric! ¡Agáchate! ¡El dromedario lo sabe! ¡Rápido! ¡Eric! ¡Mátalo! Envenenalo y mátalo Envenenalo y mátalo Y, de lo que es la pequeña cosa que la gente no se ha visto En la misma época. ¡Eric! ¡Vamos a seguirlo! ¡Por aquí muchacho! ¿Dice algo más? No, vale. Pues vamos a coger los objetos mientras se caminan a velocidades inusitadas. ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Ahora! ...de donde estaba antes el castillo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, perdonadme! ¿Pero hay algo que quería mostrarle a mí? ¿Pum? ¡Oh, jopotamia! ¿Esto hay cerca de tu casa? ¿Esto es mi padre? Este es el señor Jumunoa, ¿no? ¿Esto es? Esos padres. Este es el padre de los gurúes. El padre es el padre de los gurúes. ¿Cuándo a eso? ¿Qué es ese abuelo? Mi hija, mi hija, mi hija... Pero solo yo no vivo. Así que, por 16 años, yo lo he pedido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. brasileño y armadura brasileña. Estas armaduras son buenísimas para SWORD y además cambian su aspecto. Estas ahora es que son muy difíciles de forjar, por lo tanto vamos a hacerlas a nivel 0 y cuando estemos a más nivel, ¿vale? Tienen a defensa y aumentan el PM un poco, también aumentan en el canto. Como veis, están guapísimas. Son rareza C ya, así que podéis imaginaros. Como veis, tengo 83.000 monedas, si queréis saber por qué tengo tantísimo dinero, id a verlo en el anterior capítulo. Vale, pues vamos a ver. Vale, he aprendido Sopro Incendiario al nivel 23. Esto aumenta la efectividad de los siguientes golpes, así que vamos a darle dos veces. Golpe duplicado y ahora vamos a ver si hay suerte y con golpe de doble filo llegamos lejos. Muy bien. Creo que nos vamos a quedar lejos aún. Y además me metes ahora una dividida por dos. No, hombre. Aún no podemos llegar, como veis. Nos queda poquísimo, ¿eh? Aquí sí que prácticamente llego. Me falta como máximo un par de golpes más. Es una pena. Pero como veis, es muy complicado ahora hacer esto. Yo, ahora que tenemos Sopro Incendiario, recomiendo realizar eso. Realizar lo que yo he hecho. meter dos Sopro Incendiarios al principio y que quiten muchísima más vida, ¿vale? Bueno, vamos a crear esta por si acaso. Ah, si estáis jugando en la versión original, no podréis hacerlo, ¿vale? Tendréis que esperaros a coger platino. Pero aquí sí que se puede porque se puede comprar. Vale, vamos a meter dos focos. Ahí estamos. ¡Dos jogos bonitos! Vale, vamos a hacer doble... ¡Joder! Es que ni llego, ¿eh? Vale. Y... ¡Buena! ¡Ala! ¡No me hagas eso! No, me pasé. Vale, de todas maneras... ¡No me he pasado! Me he equivocado. De todas maneras, ya no llegábamos. Así que no pasa nada, no pasa nada. Hostia de puta. Pero vamos, era lo que quería coger. Intentarlo, por lo menos, y llevarlo más uno. A más cero. Que es tener las armaduras... Las armaduras y... Y para que la veáis, más que nada. Vale, si vamos aquí... Vamos a ponérnoslo. Tiene la misma defensa y eso. Aumenta el PM un poco. Y si vamos a la completa, vamos a ponernos esta. ¡Pum! ¡Dios! Y mola un puñetero tacardo. Es impresionante esta armadura. Está chulísima y con el arma, el doble. Vamos a llevarlo un rato. Es una pena que cubra un poco la cabeza. Pero bueno, por lo demás, está guapísima, como veis. Así que la vamos a llevar durante un tiempo. Y vamos a honrar en nombre de nuestros padres, ¿no? También. Porque ahora, a partir de ahora, soy... ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Drasileño! Vale, antes que nada, entonces... Una vez ya hemos cogido esto, vamos a coger esta colita de diambro que nos viene de puta madre. Creo que hay un chelín drasileño aquí. Sí, eso es. Que se vende un soberano, que se vende por mil pavos. Y ya está. Simplemente son esos dos objetos que quedan. Y... vamos a continuar. Un momento, porque... Vale, ya está. Ahora tenemos que ir arriba del todo, ¿vale? No hace falta guardar el abuelo, porque si no, os podéis tirar años. ¡Oh, no! Creo que voy a estornudar. ¡No, no te vayas! ¡No! Se ha ido un estornudo. ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! Eso es una putada, cuando no puedes estornudar, tío. Se te queda ahí con toda la cara. Bueno, si tengo que esperar al abuelo, me se hace... Vamos, se hace de noche tres veces. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Está la atención! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. No, no, no. Venga ya. Venga ya. Vamos a avisarlos lo antes posible. ¡¿Han estado? ¿En el mundo? ¿ importaba a los enemigos? ¿Han estado de un aklado? ¡No me quedaste! ¡No hay que verla. ¡No se vayas a encontrarlo! ¡Han estado! ¡No te vayas a leer! Pero sí, ¡ahí! ¡No hay que decirle! ¡No hay que decirle una canción que ha acabado de hacer esto! ¡No! ¡Han estado! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos hemos llegado a la compañía que hizo una sola. ¡Oh, ¡oh! ¡Oh, ¡oh, oh! ¡Bu-du-du-du-du-du-du-du...! ...¿Cuándo le nos fue a ir a Glegg? ¡No me sabía que he informado! Vale... Bueno, parece que por lo menos sabe artes marciales. Eso ya no nos lo dejó claro en Octavania. Oh, no. Aquí viene. The Big One. ¡Altaus! Te tocaba ya a ti, ¿no, Hendrik? Después de que tu cuñado, el jaspe, le he reventado la musla boquiña. ¡Delkadar! ¡No se lo hagan! ¡Delkadar! 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 Este es mi señor de R varsa que hemos sido ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Madre de Dios! ¡Gracias! Bueno, pues vamos a ver Donde hemos acabado Por lo menos hemos salido vivos Pero bueno, Hendrik Ha visto como la La retrospección de lo que era Jade Como una pequeña princesita Pequeña Como 3 o 4 años mayor que nosotros Bueno, 5 o 6 seguramente O más incluso 7 o 8 Realmente para llevar a ese niño Si que parecía que 7 o 8 O por ahí A lo mejor tiene 24 o 25 años esta chica Oh, cosa me sé Eh, 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 cuidado Por favor Ah, vale, menos mal Somos hermanos seguramente ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no. Porque no he probado el acero de mi espada. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Tienes que estar en esta rama de la calle? ¡¿Pero cómo se puede ver?! ¡No se puede ver nada! ¡¿Esto es un burbueno? ¡¿Esto es un burbueno? ¡¿Esto es un burbueno de los muros?! ¡¿Esto es un burbueno de los muros?! ¡¿Esto es lo que se puede ver?! ¡¿Ahora no se puede ver?! No me faltaría más. Me cae muy bien, tío, Rob. También Mira como se perfila el bigotón Vaya crack Vale Bueno, como solo llevamos 30 minutos Realmente Vamos a enseñaros exactamente a que nivel están 23, mierda Bueno, más o menos en nuestro nivel Vale, pues Tanto Rob como Jade Tienen sus estadísticas Diferenciales Jade tiene mucho ataque Y no tienen nada de Ni de fuerza magia ni de terapeuticidad Tienen más fuerza Por ejemplo, que Rob Bastante más agilidad, más pericia Y más encanto, mucho más encanto Eso es bastante Bastante simbólico Ya que Vamos a ver, más de cerca Jade Vale Tiene algún traje, no, verdad Con ejida Lo que se puede venir Vale Y tiene túrica de evasión Y turbante de ladrón Vale Viene con eso ¿Esto qué hace? Emponsoñarse Reducido un 15% Ah, creía que era un poco mejor Pero bueno ¡Se lo que hay! Vale Y viene con una espada Que es una lanza Que es una mierda Ahora que tenemos a esta chica La lanza de rayos Nos va a venir Vamos, fetenísima ¿Vale? Así que vamos a ponernosla Y vamos a poner Por ejemplo Tawur Para que sirve más Y por ahora Pfff Cola de diablo Mismo Y con Rob De acuerdo Su principal estadística Es la fuerza mágica Y la terapeucidad Por iguales Es un mago negro Y blanco a la vez Es bastante, bastante útil Vamos a esperar Ahora mismo Además puede llevar Varas y bastones Los dos Es muy bueno ¿Vale? Es bastante bueno Por el mero hecho De que es multifuncional Vamos a ver No tiene nada más Bueno Pañuelo de mercurio Vamos a ponérselo Venga Y vamos a poner Algo que le aumente Un poco la magia Rosario Por ejemplo Le vendrá bastante bien Y La estrella La acidez La tensa Querida pericia Esto mismo Unos pendientes ignifugos Que traen de puta madre Ah Mira Vamos a llevar el caparazón De tortuga Vale ¿Y Jade? Ah Venga una serenidad Pues venga Muy bien Pues Los atributos Vamos a ver Vamos a continuar un poco Y ahora os enseño Los atributos Y las skills De cada uno Jade Como tenemos esta lanza Tan buena Recomiendo Encarecidamente Que Vayáis con Jade Con Jade Con lanza Vale Vale Bua Uá Bua Bua ¡Oh, no! ¡Pero, ¿qué es lo que te veo ahora mismo? ¡Esto es lo que te veo! El cinturón que se despega... ¡Esto es lo que te veo también! ¡Oh, oh, oh! ¡Si te mandas a la cinturón, si te mandas a la cinturón, el camino de Taiji es que te va a salir! ¡Esto es lo que te veo! ¡Esto es lo que te veo! Ya lo sabía que el que no entendía que el rojo era el rey. Ahora vimos que Obhichu fue ese. Y que cuando el rey es el rey... De hecho, yo había un camino de mi, pero... Si, si... Oh, bueno. Bueno, pues ya tenemos el rojo, son seis. En total, tenemos el rojo. Y el que ganamos en octagonia. Perfecto. Dios, no lo hemos dado, ¿verdad? Hmm, no se lo hagan. No se lo hagan, pero no lo has cambiado en el logín. ¿Pero? No, no, no. Deja de fumar, Maréolica. Deja de fumar, Maréolica. Bien, ahora vamos a ir a buscar el viaje de Olubu. Para matar a Olubu. El siguiente capítulo será ir a Costa Valor o hacer un capítulo especial. No lo sabremos hasta que no lo veamos, ¿de acuerdo? Así que, antes que nada, vamos a ver todas las estadísticas y las cosas que pueden aprender. Tanto Rob como... Vamos a ver. Vamos a hacer rectificación por ahora, ¿vale? Y tanto Jade, ¿vale? Vamos a quitar a Mamporros, que es golpear ahí a lo loco, a Mansalva. Y fuera también atracción, ¿vale? Por si acaso. Vale, como veis, tiene tres lanzas, garras, Mamporros. Mamporros, golpes, secos, sin armas. Estas son garras, que son armas que aún no tenemos. Y lanzas. Lanzas que creo que es la mejor. Pero ya lo veremos. Ya lo veremos en el próximo capítulo, ¿de acuerdo, chicos? Y Rob tiene garras, que no lo recomiendo mucho porque Rob no es atacante. Por lo tanto, las garras se le quedan bastante cortas. Sabiduría, que creo que es tanto ataque mágico como, como podéis ver ahí, ataque mágico como físico, ¿vale? Como mágico, quiero decir, trapeucidad y ataque mágico. Y varas, ¿vale? Que puede aprender un montón de cosas, como veis. Este es un árbol súper grande y súper largo. Muy bien. Vamos a quitar sabiduría, por si acaso. ¿Vale? Como tenemos tanto dinero, ya lo haremos bien. Vale. Pues nada. Recomiendo ir a lanzas, pero en el siguiente capítulo voy a ver si podemos tanto conseguir el panel secreto de alguno de estos dos para tener 10 puntos de destreza más. Y nada más. Espero que os haya gustado este capitulardo. Sí, sí, sí. El próximo sitio es abrirnos al mar. Sí, señor. Nada más. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Faruitos, suscribiros. Y nos veremos en siguientes capítulos aquí con todos vosotros. Hasta luego.